ok ok este es el vídeo número 440 del curso de proyectos de software muy bien en el vídeo anterior estuvimos creando una función por medio de chat gpd una función que nos permita calcular el valor a pagar por un arrendamiento eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí ya tenemos una función digamos que permite obtener valores consistentes en el vídeo anterior probamos esa función esa función indicando que por el año se pagan dos millones y indicando que empieza hoy 9 de septiembre y termina el septiembre del próximo año mismo día 6 de septiembre el valor es de dos millones qué pasa si nosotros indicamos que es por año y acá colocamos 26 paga por dos años entonces a ella cuesta cuatro millones coloquemos de 2030 tiene pagados pagos todos esos años ok serían dos 12 millones de parqueadero hasta el 9 hasta el 6 de septiembre del año 2030 12 millones a ver dos si efectivamente 12 esa es la función la voy a copiar hasta aquí y nos dirigimos al código fuente aquí está el editor la función la podemos colocar al final puede ser aquí ok quitemos estos comentarios perfecto listo hay que tener en cuenta el formato de la fecha para crear un objeto de listo entonces escribimos acá en función para calcular el costo a pagar el total a pagar por un arrendamiento listo entonces est Ki listo listo huele listo 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 en canopu ra bull un parqueadero los tipo seleccion el la de la se sigue bien de sus un modal vale entonces escribimos aquí const total invocamos la función calcular valor a pagar entonces a ver fecha inicio fecha fin la tarifa la periodicidad esa periodicidad como se da, tendremos que verificar los valores que trae hagamos lo siguiente, refresquemos aquí nos metemos, miremos los arrendamientos la tarifa por semana a la periodicidad está aquí básicamente necesitamos la tarifa y el costo de esa tarifa cuando nosotros damos clic en crear nos aparece el costo de la tarifa entonces creemos una columna adicional que nos permita mostrar el nombre de la tarifa y el costo esto ya hemos hecho algo muy similar a este requerimiento ok entonces permítanme un segundo ok listo listo entonces que necesitamos hacer ahora buscar el segmento de código donde se dibuja la tabla aquí está el editor por acá debe estar la tabla estoy buscando donde están los títulos los títulos de la tabla tbl datos arrendamientos tarifa tarifa costo cuando se traen los arrendamientos desde models perdón desde roads.py este es el post periodicidades a ver arrendamientos ese es el cliente el ID del vehículo aquí viene como tal viene la tarifa pero no está el costo tarifa valor o costo y ahora en esta tabla tarifa costo veamos a ver qué tal se ve control R control R metemos a vehículos arrendamientos ya aparece el costo esto es por minuto por semana listo listo por ahora dejaré los valores así la idea es que estén formateados similar al proceso que hicimos en la sección de definición de tarifas esto tiene trabajo realmente y una columna y una columna que nos muestre el total el total que se paga durante ese periodo listo por ahora que haremos por ahora nos concentraremos en calcular cuando creemos una tarifa nos aparezca el dato ya tenemos la información como tal ya tenemos la información como tal entonces básicamente sería realizar el cálculo cuando se está efectuando el pago un commit un commit que diga si estos dos archivos se muestra el costo de la tarifa en la tabla de arrendamientos perfecto al momento de crear la nueva tarifa aquí necesitamos leer tarifa costo costo este es el resultado de crear o sea response tiene la información de la tarifa recién creada en roads.py arrendamiento post aquí están los datos tarifa ok tarifa costo ya se obtiene el nombre se obtiene el valor perfecto y en cliente punto html empecemos a armar los datos entonces con fecha inicio fecha fin necesitamos el costo de la tarifa tarifa costo tarifa costo necesitamos también en la periodicidad con periodicidad a ver periodicidad viene aquí como nombre listo hasta ahora dejaré hasta ahí lectura de los datos necesarios para calcular el valor a pagar listo ya está podemos subir estos cambios al repositorio y continuar ya en el siguiente video adiós